Hola mi gente de México, hola mi gente del mundo entero, quédense aquí en Blastro 2 Bueno, la fase más innovante creo, cuando hicimos el disco la meta era, lo que pensé era cómo le hago para hacer algo diferente, para fusionar la bachata con otro género, cuando grabé el verdadero amor perdona con Maná, grabamos el video en San Miguel de Allende, México, una ciudad muy bonita y estábamos escuchando música ranchera y vi que la música ranchera tiene ese mismo romanticismo como la bachata, tiene ese romance, entonces pensé ok vamos a ver si funciona, que tal si le grabamos un mariachi o una canción bachata y creo que funcionó, creo que al público le ha gustado mucho y mi meta es siempre tratar de hacer cosas nuevas, tratar de tomar el público por sorpresa, es un disco un poquito más pop, bachata pop, tengo canciones que son más discotecas, tengo canciones que son balada en inglés, en español entonces creo que el nombre fase 2, porque con el éxito que tuvo el primer disco, era como que, y es como que la segunda fase de mi carrera y de mi vida a mi me encanta ir a diferentes países, intentar la comida, el lenguaje, las palabras nuevas, me encanta pasear y aprender cosas nuevas creo que cada, estoy aprendiendo más y más cada día, crezco como persona, como compositor, como artista y por supuesto me encantan los tacos, con el chilabanero cuando estuvimos con Maná, pasándola bien, comiendo de todo y de verdad que trato de siempre llevarme esa cultura de México y no solo México pero del mundo entero, España, Italia, Venezuela, Perú, tantos países que nunca yo pensé que iba a tocar mi música o que la chat iba a pegar tan fuerte trato de escribir canciones que sean casos de la vida real, canciones que sean positivas, reconozco que tengo una audiencia que son jóvenes jóvenes que tienen un sueño así como lo tengo yo, así como siempre tuve ese sueño después de cantar entonces trato de siempre, me inspiro en muchas cosas, cosas que me suceden a mi, cosas que suceden en la familia o algo que veo en la televisión, algo que veo en la calle y trato de escribir una canción que tenga bonita letra y que a la misma vez sea bailando bueno no sé, fíjate que no pienso mucho en el futuro, siempre me enfoco en el presente, en el hoy y mañana trato de no involucrarme mucho, no pensar mucho en los 5 o 10 años, realmente no sé, espero que si Dios quiere si el público me lo permite seguir teniendo éxito, seguir creciendo, pero realmente estoy pensando en el presente y en los proyectos que están más acercados bueno viene una nueva colaboración por ahí, con una mexicana, una colaboración, una canción muy bonita que viene por ahí, muchas colaboraciones con diferentes artistas, no se lo pueden perder, pero no puedo decir nada sorpresa, siempre a toda mi gente de México, soy Prince Royce, quédense aquí en Blastro 2 Royce